Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una manícula tribal para verano. Si tú también quieres hacerla, utiliza una base transparente, un esmalte azul, otro rosa, blanco y negro, un mantificador, unas perlitas negras, pincel fino y doting tool. Empieza aplicando la base transparente. Cuando seque, pinta las uñas de los dedos anular y corazón de rosa y el resto de azul. Utiliza cinta adhesiva y pinta el resto con color blanco. Una vez la hayas retirado, utiliza el pincel fino y el color negro para hacer estos detalles. ¡Suscríbete al canal! Usa el matificador para terminar el diseño. Y aprovecha a pegar la perlita negra en las uñas azules. Y listo, con esto ya tienes tu diseño. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima manicura! ¡Muah! ¡Muah! Gracias por ver el video.